A pesar de que en México las cosas no están de la mejor manera, varios comunicadores no han desaprovechado el momento para soltar duras críticas contra el primer rival del tri en Copa Oro que es Honduras, y uno de ellos fue el polémico periodista de ESPN, quien soltó un fuerte filazo contra la selección catracha. Las selecciones de Honduras y México llegan en similares condiciones a la Copa Oro, ya que tienen crisis futbolística producto de una mala gestión. Honduras por su parte llega a este duelo con mucha tensión, producto de las constantes críticas hacia el cuerpo técnico, una ruptura en el vestuario y por falta de resultados positivos. Mientras que México despidió a su técnico luego del fracaso en Liga de Naciones donde Estados Unidos le dio con todo y sin piedad, dejándolos gravemente heridos previo al torneo de CONCACAF, aún así la prensa azteca asegura que el tri es el favorito para ganar la Copa Oro, y con su nuevo técnico interino Jimmy Lozano, están obligados a llegar por lo menos a la final. En este sentido, el comunicador Álvaro Morales, conocido por sus comentarios polémicos en ESPN, soltó una fuerte crítica contra Honduras previo a este partido debut ante los aztecas. Conocido por sus declaraciones crudas y a veces ofensivas, el comunicador de origen guatemalteco no se guardó nada en la intro del programa de ESPN y dejó claro que por más problemas que pase México, no hay excusa para no llegar a la final, ya que sus rivales no son de peso y Honduras, lo catalogó como un desastre. La selección mexicana de fútbol ha participado en 24 ediciones de la Copa Oro, en todas las ediciones ha estado, es la única selección que ha hecho eso. De esas 24 ediciones ha ganado 11 títulos, los 11 títulos, sin conocer la derrota, sin conocer la derrota. Este equipo que en Copa Oro tiene 79 victorias, 22 empates y 16 descalabros. No hay excusas, no hay excusas porque Honduras es un desastre, tiene una guerra interna, interna la selección, me refiero, porque se enfrenta a selecciones menores como Haití o como la selección de Qatar, y porque otros contendientes que lo hicieron bien en el pasado proceso mundialista como Canadá y Estados Unidos, no van a ir con sus planteles de lujo. Así que por más que haya turbulencia en la selección mexicana, no hay ninguna excusa para que no se gane. Pero ahora el tema, ya el culpable no será el técnico, ya el culpable no será el Jimmy Lozano, serán los jugadores y seguirán siendo los directivos, por supuesto, pero serán los jugadores. Si bien en lo individual México es superior, pero están teniendo problemas colectivos, incluso la misma prensa considera que el equipo va a apostar a las individualidades de los futbolistas mexicanos, pero esta es una gran oportunidad para Honduras de dar un resultado positivo, ya que el equipo llega con mucha presión y con este cambio de técnico, no creemos que el funcionamiento del equipo mejore de la noche a la mañana. Pero opinen amigos sobre estas declaraciones, dejen sus pronósticos de cómo creen que le irá este partido a Honduras y podrá aprovechar esta crisis de los mexicanos. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que así no se pierdan de las noticias más importantes del fútbol de la región.